En este vídeo vamos a aplicar la metodología de mapeo colectivo para representar una práctica con tecnología. El mapeo es un instrumento muy valioso para recuperar experiencias y saberes y así llevarlos a un contexto educativo. En primer lugar vamos a elegir y dibujar la práctica que queremos mapear. Este dibujo inicial es una representación esquemática, conceptual, sin detalles del contexto. No hace falta que sea un dibujo maravilloso, una pieza de museo. Lo importante es que nos permita anclar las exploraciones y profundizaciones sobre la práctica. En este instructivo utilizaremos como ejemplo la práctica de tomarse una selfie. Dibujada la representación esquemática, el segundo paso será recopilar conceptos relacionados a la práctica. ¿Cómo determinar qué conceptos van a ser relevantes? Podemos partir de nuestros conocimientos y preconceptos. También podemos pensar preguntas disparadoras y recopilar los conceptos necesarios para abordarlas. Por ejemplo, ¿qué efectos produce esta práctica en la selfie en nosotros y en otros grupos sociales? ¿Qué recaudos es necesario tomar para evitar que se produzcan efectos perjudiciales? O también, ¿qué estructuras sociales ofrecen los mecanismos para supervisar, prevenir o reparar esos efectos? Buscaremos representar estos conceptos con íconos o imágenes sencillas para integrarlos en el mapeo, que es una representación gráfica. ¿De dónde sacamos estos íconos? Podemos encontrarlos mediante buscadores de imágenes o podemos dibujarlos nosotros mismos. Si no encontramos una forma gráfica de representarlos, aunque no es preferible, podemos usar palabras para hacerlo. Para nuestro caso de la selfie podemos incorporar conceptos como internet, red social, filtro o panóptico. Si nos hacemos preguntas disparadoras, seguramente vamos a encontrar varios conceptos más. Usemos como ejemplo la pregunta, ¿en qué dispositivos y aplicaciones se vehicula la práctica? Se me ocurren conceptos como celular, cámara… Otra pregunta disparadora podría ser, ¿qué tecnologías son necesarias para su funcionamiento? Ahí surge internet, wifi, red de datos… Con estos íconos, señalizaremos el mapa, colocándolos sobre la representación esquemática, nuestro dibujo inicial. Es recomendable que señalen especialmente aquellos puntos que consideren críticos, es decir, aquellos en los que queremos profundizar en nuestro estudio. No todos los íconos tienen las mismas funciones. Podemos distinguir íconos básicos y calificativos. Los íconos básicos se caracterizan por ser denotativos, es decir, indican lo que muestran. El logo de Instagram solo señala la aplicación. O el símbolo del wifi solo da cuenta de la conexión inalámbrica a internet. Los íconos calificativos, en cambio, son de tipo connotativo, o sea, que su significado puede variar según el contexto. El ícono de justicia puede significar un montón de cosas, pero si le ponemos al lado el de wifi, entonces sus significados se relacionan con internet. Por ejemplo, puede mostrar dónde hay que dirimir problemas de equidad o de derechos relacionados al acceso universal a una conexión o al desempeño no discriminatorio de los algoritmos de recomendación. Tengamos en cuenta que el mapeo puede ir acompañado de otros recursos que aborden nuevas dimensiones gráficas o incorporen saberes de otras disciplinas. Podemos usar fotos para hacer un collage o trazar una línea de tiempo para marcar hechos históricos que nos ayuden a comprender mejor la problemática. Ahora hay que colocar los íconos que recopilamos para reflejar su relación con la práctica. Lo hacemos a partir de un simple ejercicio gráfico que denominamos diagrama araña. Aquí empezaremos a trazar las relaciones entre ideas, conceptos y el territorio de la práctica, estableciendo también valoraciones y jerarquías entre los conceptos. Lo que buscamos con este ejercicio es integrar en nuestro mapeo los íconos básicos y los calificativos para mostrar nuestras ideas y nuestro posicionamiento. Por ejemplo, podemos colocar los íconos de privacidad en los lugares en los que consideremos que hay que preservar algún dato, como el historial de ubicaciones de una persona o las páginas web que visito. Los íconos de dilema nos van a servir para señalizar decisiones problemáticas, como por ejemplo, cómo elegimos representarnos en una fotografía que vamos a publicar en redes sociales y cómo esa elección está influenciada por cánones estéticos y estereotipos. Para que el resultado final sea más comprensible, incluso para personas que no estuvieron en el mapeo, puede ayudar incorporar breves comentarios explicativos en algunos elementos del mapa, respetando siempre la escritura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Hasta acá aprendimos a hacer un mapeo colectivo sobre una práctica en tecnología basándonos en el ejemplo de sacarse una selfie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!